RadioTach.cl De Chile al mundo Sigue con Mujeres al Deporte Nuestras deportistas, profesionales, paralímpico, amateurs, juniors, seniors, escolares Están en Mujeres al Deporte Jueves 14 horas Y empezamos otro jueves deportivo Yo venía escuchando radio y decía, había, justo había un programa, decía Vamos a escuchar un jueves paranormal, no sé qué radio era Entonces, bueno, voy a imitar, vamos a empezar otro jueves con deporte femenino Mujeres al Deporte Y siempre tocando temas que tienen que ver con los resultados, con la contingencia En este caso, muy buenos resultados Estamos hablando de la clasificación histórica de un equipo femenino de básquetbol sub-16 Que allá en el sur del mundo, en Puerto Aysén Logra una clasificación después de más de 50 años Y qué mejor que hablar con especialistas del tema Con quienes han estado cerca de ese proceso Y tengo a mi derecha A una ex-basketbolista Quien trabaja ya hace bastante tiempo en la Federación de Básquetbol A Karim Gerbaguen Yo me estuve enseñando un rato antes, pero aprendí más o menos Que es secretaria técnica de la Federación de Básquetbol de Chile Y también tenemos a Aranza González Que es nutricionista Que ha trabajado desde marzo en el proceso En esa área, con la nutrición de estas deportistas Que consiguen este, de alguna u otra forma Este resultado histórico Y que, de alguna u otra manera Fue entusiasmando también a la opinión pública y a la prensa Yo te diría más localista Seguramente allá en el sur se vivió una fiesta desde el primer día Pero acá nosotros nos fuimos entusiasmando a poco con este premundial Donde los resultados acompañaron a este grupo Karim Pero me imagino que esto no es casualidad Sino que es de un trabajo que viene llevando la Federación de Básquetbol hace un tiempo ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Sí, pues es un proceso ya desde el año 2017 Empezó a mediados del 2017 en un nacional Siempre el día de nosotros nos entrega recursos para ser nacionales Es obligación dentro de nuestro PDE hacer nacionales Y siempre lo hacíamos y nunca veíamos mucho fruto Pero este nacional fue, ya desde ese proceso fue distinto Fue un nacional sub-14 Donde fue uno de nuestros entrenadores nacionales Se sentó en la galería, estuvo todo terminando Y sacó una lista de 40 niñitas De esas 40 niñitas se empezó a hacer un proceso por regiones Y hasta el final se lograron juntar 20 niñas en Santiago en 2017 Para el sudamericano en 2014 Y ya ahí las veíamos entrenadas en el CEO Ahí entrenamos, ahí está la Federación Y ya al entrenarlas veíamos algo distinto en ellas Uno dice, ahora que ganaron Es una generación Sí, uno dice, lo más probable es que todavía ganaron Ahora que ganaron, todos lo encuentran buena No, esas niñas eran distintas desde que empezaron a entrenar Y ahí empezó este proceso Pero en el 2017 se prepararon para el sudamericano en 2014 Salieron campeonas sudamericanas, como todos saben Ahí empezó a hacer bulla esta generación Yo tuve la suerte de acompañarla desde ese torneo He estado con ella en todos los torneos He viajado con ella Y aparte, viajaron muchos papás también Lo cual a mí me complica siempre Porque los papás no saben guardar la distancia Pero hasta los papás es un grupo distinto Es un grupo de papás muy pro, como decimos nosotros No intervinieron, no se acercaron No son los típicos papás que compensan a las niñas con comida No sé si te pasa Que es típico cuando las niñas pierden Le dan un chocolatito Estos papás no intervienen en la dieta No intervienen en nada Y salieron campeonas Le ganaron a Brasil Yo lloré en el sudamericano, lo cuento Me da vergüenza Pero primera vez que había un equipo chileno ganando un equipo brasileño Yo cuando jugaba Brasil era campeón del mundo Entonces a nosotros nos goleaba Nos goleaba Brasil Era impensado Lo más le hacíamos un cuarto bueno Y las vi ganarle a Brasil Y ya eso para mí fue mágico Me di por pagar Y después salieron campeonas Y te emocionas Y te emocionas Sí, me acuerdo y me emocionan Se me pararon los pelos Fue buenísimo Bueno, también es súper importante El haber estado en la cancha El haber representado a Chile Y es tu caso Tú fuiste seleccionada chilena ¿En qué años? Entre los años 80 y 90 Hay que decir que tenía 5 años Para que no saquen la cuenta Soy previnida No, eso es súper importante Sí, pero estas niñas tienen otras oportunidades Que nosotros no tuvimos Nosotros Yo no jugué nunca un torneo de menores Solo llegué a jugar torneos americanos cuando era adulta Qué importante Karen Después vamos a tocar ese tema Que también me parece Y lo estábamos conversando un ratito antes Qué importante es el deporte escolar Y estas ligas escolares Y tenemos acá también Aranza Aranza González Que es nutricionista Y que ha vivido también este proceso Pero desde otra área Desde la área de la nutrición Y que también lo conversábamos Un poquito antes Qué importante en esta edad En la adolescencia Que haya este seguimiento A través Que tiene que ver Fundamentalmente Con la comida Y que uno es menor Sobre todo Para niñas Que están expuestas A una presión Que es la presión del deporte Bueno, Maca Gracias por la invitación La verdad es que Como ya mencionaste Es sumamente importante Pensando en que La adolescencia es una etapa Donde están llenas de cambios Hay mucha presión social Entonces que No sé Muchas veces tienen invitaciones O los amigos Y generalmente No es mucha la comida saludable Que hay Sino que son reventones Con comida más chatarra Por así decirlo Pero la verdad es que Como le convencimos Un poquito antes Esta chica Es un grupo súper especial O sea, ellas ya vienen Con una preparación previa Son súper conscientes De su cuerpo De su vida saludable Me tocó que Cuando comenzamos este proceso Y empezamos las entrevistas Y a preguntar De qué es lo que ellas comían Cómo era su alimentación habitual Tú tuviste una experiencia antes Con un equipo femenino De básquetbol Masculino Masculino, ya Sí El año pasado Perfecto En un club de básquetbol Sergio Chepi Ya, Sergio Chepi Uh, saludo para allá Yo la verdad es que estoy Viví muy cerca de ese club Sí Muy bonito Sí, muy lindo Ahí la verdad es que partió Toda esta experiencia También muy bonito Preparando a los chicos Para el campeonato Domani Que se juega Perfecto En el estadio italiano Sí, en el estadio italiano Una bonita experiencia Ya que yo llegué En ese tiempo Todavía estaba estudiando Entonces llegué Como a probar suerte Hablé con el head coach De ese momento Que era Mauricio Valenzuela Un 7 Un excelente entrenador Papá de la cata Valenzuela Papá de la cata, sí Comenzamos con este proceso Donde les propusimos a los chicos Un plan intenso Porque me integré El segundo semestre Para que pudiéramos prepararlo De la mejor manera Y llegar a este campeonato La verdad es que en ese tiempo No éramos ni un equipo favorito Ni un equipo que se pensaba Podía llegar a jugar una final Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hicimos al comienzo Del semestre una charla Les planteamos más o menos Que era el plan Que nosotros queríamos Trabajar con ellos Y si ellos estaban comprometidos Nosotros íbamos a dar al 100% Para ver si podíamos lograr algo La verdad es que A pesar de que eran chicos De 19 años Que no podría decir Todavía son, no sé Muy inmaduros No se van a tomar el peso De la situación No fue para nada Pero volviendo al caso específico De este grupo de chicas Que están, sabemos que Sobre todo en las mujeres Normalmente No sé si es normalmente Pero a ver Me gustaría hablar De hace algunos años El tema del peso Para las deportistas nacionales Eso ha sido un tema Entonces me gustaría saber Cómo tuviste a estas deportistas Que tú ya recibiste De diferentes clubes Cómo afrontaron esa área ¿Cuál fue el plan que se hizo? El tema del peso en general Más para las mujeres De hecho que para los hombres Es súper complicado Porque ellas se dejan llevar Más por un número Que por una composición real Entonces de hecho Cuando comenzamos este año Yo les realicé Evaluación antropométrica Que más que nada Para saber cuánta grasa Cuánto músculo Cómo estaba compuesto El cuerpo cada una Entonces cuando llegamos Por ejemplo A la etapa de pesar Que generalmente Es lo que dejo al final Para que no se distraigan Por lo mismo Ellas veían el número Y me decían Pero cómo puedo pesar tanto Y yo le decía ¿Realmente eso es lo que te importa? ¿O quieres saber Cómo estás compuesta? Entonces se le entregó A cada uno Un resumen de su evaluación Y cuando se dieron cuenta De que no sé Era mucho más el músculo Que tenían Que la grasa Que estaba en su cuerpo Comenzaron a entender Que lo importante No era el número en general Sino cómo estoy compuesta Porque en un deportista Presentaron una gran cantidad De más humoturas ¿Cuántas horas Ellas entrenaban En este primer periodo Desde marzo Me imagino Que el entrenamiento Es más pesado En un comienzo Y después va bajando Las cargas Claro En el proceso de ella La verdad es que Es bien difícil Porque ella La mayoría Juega por el colegio Aparte juega por un club Y además Realizan entrenamiento Personalizado Entonces a la semana Tenían Tres entrenamientos Por el colegio Tres entrenamientos Por el club Había muchas Que se levantaban A las cinco y media De la mañana Para ir al gimnasio De seis a siete De la mañana Había otras Que en las tardes Sobre todo Las que son de regiones Entrenaban en dunas Iban a nadar al mar Entonces La carga de actividad física Que ellas tenían Era muy intensa Y por lo mismo También tenían Más regalías Comían un poquito más Eran un poco más libres En ese sentido Pero siempre la idea De todo esto Fue que ellas Entendieran Que la idea Era nutrirse Alimentarse Y no restringirse No sufrir Claro Es una dieta distinta La que llega A una adolescente Deportista A una adolescente Que es un poco Más sedentaria Cuéntame Yo he leído Varias entrevistas De Fernando Valle Que es una jugadora Hay que decir Que es un equipo Que ellos Ellas Parten de una generación Que fue campeona Sudamericana En menor de 14 En sub 15 Sub 14 Sub 15 Donde Fernando Valle Esta jugadora Sale en estos Dos campeonatos Elegida como la mejor jugadora De los dos certámenes Y una de las cosas Donde ella pone Mucho énfasis Es en el técnico El costarricense Que tú lo nombrás Warren Smith Espinosa Perdón Warren Espinosa Cuéntame Cómo ha sido Cómo ha sido El proceso Cómo comenzó A trabajar Cuando llegó a Chile Warren llegó a Chile Trabajó en Chile La primera vez Hace un par de años Ya atrás Nosotros antes Teníamos un entrenador Un head coach argentino Que se llama Cristian Santander Que ahora está a cargo De las selecciones argentinas Y ahí Él lo incorporó A su cuerpo técnico Como asistente En algún proceso De selección Yo ahí Lo conocí a él Un excelente Profesional Es psicólogo De profesión Excelente profesional Y él era amigo Del presidente Porque trabajó Con él en Castro El presidente Irán Arcos Irán Arcos Que además le agradecemos Porque nos dio una charla El otro día De básquetbol La apasiona Sí, no La apasiona Lo que más me gustó Que estaba muy a caballo De todos los temas De todos los temas Actuales De esto Y de los procesos Además Le puedes preguntar De arbitraje De entrenadores De jugadores Porque él ha pasado Por todas esas etapas Él ha pasado Por todas las etapas Del básquetbol Sí, se agradece Cuando los dirigentes De verdad Conocen muy bien Sus federaciones Sí Y bueno Y cuando llegó Este nuevo directorio Que llegó el 2017 Veníamos de cuatro años Donde el básquetbol femenino Tuvo Es algo Una opinión personal Un mal pasar Con un entrenador español Que estuvo a cargo Que lo único que hizo Fue vivir al básquetbol femenino Entonces Este nuevo directorio Tenía que llegar A reconstituir Todo lo que era El básquetbol femenino El básquetbol femenino Es una tradición De éxito Mucho más que el masculino Siempre sale tercero Sudamericano En la categoría adulta Y juvenil Tenemos un Subcampeonato mundial Sí, sí Esa es la década De los 50 Así es Pero ahí se clasificaba De otra forma Era más invitación Era más Aseguible llegar A esos torneos Aparte Lo que pasa Además se hizo aquel En Chile Claro Pero también Es una generación Muy buena Bueno Llegando a este directorio Tenían que recomponer Como te digo Todo el básquetbol femenino Que estaba muy fracturado Muy muy fracturado Todavía hay algunos Paras que se resisten A incorporarse Porque quedaron muy dolidas De los procesos anteriores Y él Pensó en Warren O sea Fue un acierto del presidente Pensó en Warren Y Warren Tenía las capacidades Para manejar el grupo Y estas niñas Lo adoran O sea Si tú Atacas a Warren A estas niñas Se tiran a defenderlo O sea Es un amor que tienen Un respeto Mutuo Él también habla Mucho cariño de las niñas Mucho respeto Hacia los papás Y yo creo que se armó Fue una suma De todas las cosas El presidente Eligió al técnico Apropiado para este grupo Tal vez este grupo No habría rendido Si es otra persona Entonces al técnico Que le ponga Va a rendir No Eso no es cierto Mi pregunta Este técnico Solo está a cargo De esta selección O tiene Las selecciones menores Del básquetbol Femenino Acá en Chile Él es head coach Él está Por sobre todos los procesos Perfecto Tiene asistentes ¿El head coach Dirige a todas las selecciones? No necesariamente Ya No necesariamente Cuando Él asiste En las otras categorías Perfecto Y él Lo que a mí me agrada Mucho Mucho de él Que ha tratado De incorporar a mujeres En los cuerpos técnicos Perfecto Lo cual es muy difícil Sí El básquetbol Por lo general Uno siempre Ve hombres Ve hombres Claro Y él ha abierto las puertas Para incorporar Trabajado con Cuatro Ahora incorporó Una quinta mujer Dentro de su proceso El año 2017 Estuvo Patricia Bermúdez Patricia Bermúdez Gran Gran Básquetbolista Y es entrenadora De la UNAPA Salió Todos los años Sala campeona De la región metropolitana Y los nacionales Y hay tres nacionales Universitarios Ella se incorporó A nosotros Y por problemas De agenda No se dio Continúa con su trabajo Perfecto Estuvo asistiendo Ahora tiene a Javiera Novión Que todavía es jugadora Todavía es jugadora Y ella está a cargo De la U17 Perfecto Hay una preparadora física También es mujer Y va a incorporar A Valentina Aragonesa También es A un proceso de U21 Que todavía está ahí En duda Si se hace No se hace Entonces él también Ha abierto Este tema femenino No solo Ha trabajado con mujeres Sino que está Incorporando técnicos Lo cual es muy bueno Bueno Yo creo que es fundamental Muchas veces Sobre todo Cuando es un equipo femenino O sea Torma de alguna Alguna manera Mayor relevancia Cuéntame Específicamente Cómo fue trabajar Con estas jugadoras Dijimos Nos encontramos Con jugadoras Que estaban Que tienen Un gasto calórico Que no es menor Además del Que van al colegio Hacen muchas otras Actividades Que están relacionadas Con el básquetbol ¿Cómo se pudo Trabajar? Porque cuando tú Trabajas con uno O dos deportistas Relativamente fácil Pero este es un equipo Entonces me imagino Trabajar a hacer todo En ese sentido Ayudó mucho Las redes sociales Todo más online Poder llamarlas Conversarte por whatsapp Fue bonito Porque yo no esperaba O como no había vivido Este proceso No sabía Qué tan comprometidas Podrían ser estas niñas Generalmente Nutricionistas Somos mirados Como los más odiables Que quitan comida Entonces No siempre somos Muy bienvenidos A los procesos Pero la verdad Es que este grupo De chicas Estaba tan enfocada Y tan comprometida Con conseguir Estudio del premundial Que cuando a mí Se me presentó Y se me invitó Al proyecto Y yo dije Qué es lo que quería Hacer con ella Se sumaron Empezaron de a poquito Ellas mismas Como a preguntar A ponerse más Quisquillosa A decirme Qué cosas Podían incorporar Para ir mejorando Y la verdad Es que si yo ahora Les pregunto Yo creo que ya Están más o menos Expertas en el tema Cuéntame Algunos Danos algunos tips Para deportistas Mujeres Adolescentes Que normalmente A ver Yo lo noto O muchas veces Tengo una hija Además que practica Deporte Cuatro o cinco Veces a la semana Normalmente Tú dejas de hacer Deporte Y te da un hambre Feroz Entonces yo creo Por ahí radica El problema De qué manera Puedes atacar eso Algo que conversamos Mucho con ella Y sobre todo El tema de los hambres Post entrenamiento O sea Eso es Es terrible No pueden decir Nosotros En todas Siempre tuvimos la idea De que las comidas Nunca se concentran O sea Yo no me voy a comer El 50% De mis calorías Del día En un almuerzo No La idea es mantener Al menos cuatro tiempos De alimentación Un par de colaciones Si es que son necesarios Entonces ¿Qué es lo que hacíamos? Hay algunas que tenían Más ansiedad Por ejemplo Durante la mañana Que eran No sé Su entrenamiento De gimnasio De pesa Y otras que les pasaba Más en la tarde Porque tenían más intensivo Entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Conversamos con cada una Y vimos cuál era su momento De mayor ansiedad en el día Y agregamos una colación Un poquitito más grande Usábamos estrategias Por ejemplo Alimentos que fueran integrales Que el alimento integral En general Pero por ejemplo Yo llego Bueno Una niña Un adolescente Llega a entrenar ¿Qué es lo que Para no No sé Para no llegar Al chocolate O para no llegar A esta cosa Que de alguna u otra forma Es lo que tú crees Que te va a quitar El hambre Sí Claro Habían dos tipos de chicas Una que eran más Como más healthy Más fit Que les gustaba mucho El tema de los batidos Entonces ¿Qué es lo que hacíamos? Combinábamos un poquitito de avena Que la avena La grasa que tiene Es que tiene fibra Entonces me hace sentir Un poquitito más saciada Anote Anote Avena ya Les dábamos leche Por todo el tema De las proteínas Para que se pudieran recuperar bien Después de estos ejercicios Y aparte les gustaban las frutas Como la fruta Es bien dulcecita Y tiene este azúcar Que es natural Que es el hidrato de carbono Hacíamos esta combinación Como de engañar al cuerpo Con algo dulcecito Pero que la verdad Era totalmente saludable Perfecto En cambio había otras Que eran más buenas para comer Que les gustaba más la onda Del sándwich Yo siempre les dije Que no tenía problema En que no hiciéramos Un buen sándwich Con verdurito Una lechuga, tomate, pollito Más con un vasito de leche Por los entrenamientos Entonces dependiendo De las preferencias de cada una Íbamos dejándolo Y que a cada una La acomodara más Y la verdad es que Como siempre Era una colación Más o menos grande Quedaban bien saciadas Hasta ya se iban a acostar Y al otro día Entrenar de nuevo Ya buen dato Sí, interesante Vamos Cuénteme Sí, perfecto Agradecer a Aranza Porque ella es colaboradora Sí Ella Su trabajo ha sido Un poco visible Ahora tú le das la oportunidad Pero a ella hay que agradecerle Infinitamente Porque ella es una colaboradora Porque los recursos Las personas Tú que has estado Haciendo porque son escasos Entonces ahora ya Para el otro año Tenemos que hacer Un proceso ya Más profesional con ella Y incorporar Bueno, eso es una de las cosas Que a mí me llamó Mucho la atención Cuando me lo comentó Irán Presidente de la Federación Nos comentó esto Del tema de la nutrición Porque le dije Bueno, ¿qué mujeres Han participado En estos procesos? Porque también es importante Estamos hablando De una De una selección femenina De básquetbol Bueno, obvio Me habló De Tighe Una connatada Básquetbolista Y también me habló De Aranza Y una de las cosas Que él me recalcó Fue esta colaboración Pero además Cuando la escucho hablar Es muy joven Te escucho hablar Así muy apasionada Del tema Así que ojalá Que también El básquetbol Es uno de los tantos deportes Yo creo que necesitamos Mujeres Que estén involucradas En el deporte femenino Así que bienvenida Gracias Vamos a seguir conversando Estamos conversando De esta clasificación Histórica De este equipo Sub-16 Que clasifica El mundial Sub-17 Al mundial Sub-17 El próximo año Vamos a Saludar a nuestros Auspiciadores Queremos saludar A METS Líderes en medicina Deportiva Es muy linda La clínica que tiene Impresionante La clínica que tienen Ahí en METS La dehesa Este próximo 4 de julio Inauguran un centro METS Ahí en la laguna En Chicureo Maravilloso el centro Cumón También educación De nivel mundial A tu alcance www.cumon.cl LP La mejor solución En construcción LP Chile.cl LP Él es el auspiciador oficial Del tenis femenino en Chile Organizamos gracias a LP Un campeonato de 60.000 dólares femenino El campeonato más importante del ITF Pro Circuit En Chicureo en el mes de noviembre Organizamos la primera liga escolar femenina de tenis También que tiene cuatro etapas Un máster Y que va a finalizar en el mes de noviembre Con el campeonato profesional femenino Así que muchas gracias LP Auspicia también a la tenista número uno Del tenis chileno A Daniela Seguel Así que bienvenidos sean Las marcas que auspician A las mujeres deportistas en Chile Ajet la marca del tenis chileno Caos la marca deportiva Que viste a las deportistas en Chile Imprenta Italiana www.imprentitaliana.cl Y Emaray El agua purificada www.emaray.cl También auspiciador oficial Del torneo 60 mil dólares Esos son nuestros auspiciadores De los campeonatos femeninos Que hacemos acá en Chile Se les agradece Que quieran estar presentes Con el desarrollo del tenis femenino Sigamos conversando de básquet Porque nos interesa Cuéntame No solamente tenemos esta selección Sino que hay una selección sub-14 Femenina Que también se está preparando Para un sudamericano Vi que hubo también un No sé cómo le llaman ustedes Cuando se eligen un selectivo Sí, un selectivo hace pocos días Sí, había un proceso largo No, no paramos No es solo la única selección que tenemos No, me imagino La U-14 La U-16 La U-17 Sudamericano en noviembre Trabajando con la U-21 Que son la generación Para los Santiago 20-23 Que es una generación muy importante Somos locales Vamos a ir a un panamericano Fue muchos años Porque no clasificábamos antes Porque está Brasil Argentina Que son Van a todos los mundiales ¿Cuál es la selección? ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es el independiente Que puede haber? Quizás podría haber Otra jugadora De otro De otra selección Que no fuera la U-21 Para el ¿20-23? ¿Sí? Sí, pues sí Hay jugadoras que son adultas En este momento Que todavía pueden incorporarse Eso es Un ejemplo que está en el extranjero Con 30 años Sí Perfecto Perfectamente Porque los pibos Duran más en el básquetbol Ella es pibor La jugadora alta Duran más En la competencia En alto rendimiento Porque sus desplazamientos No requieren gran velocidad Entonces duran más Durante su etapa Depende de cómo se cuide también Pero semana Es muy profesional Pero me imagino Que hay una selección A donde se Se le proyecta Para ese Para ese Panamericano Que es la U-21 Sí De verdad Estas niñitas U-16 Son muy chiquititas Van a llegar como Con 19 años Perfecto Pero van a ver Van a ver de esta U-19 Un buen lote Yo creo Podrían integrar Podrían llegar Sí Podrían llegar Porque además A los Panamericanos Nos vienen Muchos países Con su Equipo 1 De elite, claro Con su selección de elite Pero vienen con equipos alternativos Entonces eso nos da más chance De meter niñas más jóvenes Y esta U-14 Que se está preparando Hay que mirarla también Hay que ponerle ojos También es un grupo De niñitas No sé si ha cambiado La mentalidad ahora De las niñas Vienen con mentalidad deportista Distinta a nuestra generación También es un grupo Bastante bueno ¿Y qué pasa con el promedio De altura? Ahí estamos al debe Ahí estamos al debe Estamos En esta selección La U-14 Es más pareja En cuanto al nivel Así El promedio Tú sacas un promedio Es un promedio Bastante alto Pero no hay Dos, tres niñas Muy, muy altas Un metro ochenta Que es muy poco Tú dirás Trece a catorce años Es alta Pero no Imagínate que en el premundial Llego una niña De Estados Unidos Dos metros cuatro O sea Es más alta que mi hijo Mi hijo tiene dos metros tres Dos metros tres ¿Y qué edad tiene? Tiene veinte Cumplió veinte ¿Y jugó básquetbol? Sí, se seleccionaba Ah, muy bien Sí, se seleccionaba Y enorme la niña Y coordinada para correr Tú tienes a dos metros La ponen abajo Nada más Y Chile ¿Y Chile cómo está En relación Bueno Chile es el único país Sudamericano Sudamericano Que clasificó Este mundial Eso también es Bien importante ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Argentina? Brasil sobre todo Brasil Brasil tiene problemas internos Problemas económicos La federación Estuvo castigado Dos años Brasil No participó En ningún torneo internacional Se reincorporó recién El año pasado Entonces ahí Se les creó Un vacío De dos años De no trabajar En el fondo O sea, trabajar Pero si no tenés No hay un torneo No inviertes lucas No inviertes dinero Los procesos de ellos Como que Los tuvieron congelados Y ahora están de nuevo Retomando todo su proceso Además que les tocó Una mala generación Uno también tiene que reconocer Eso Chicas muy atléticas Las brasileñas Muy Tú las veías Y decías Hoy nos pueden ganar Altísimas Pero no Cambiaron entrenador Cambiaron la lista jugadora Y no lograron clasificar Y Argentina Tiene una mala generación Tiene una mala Porque la generación Anterior a esta Que ahora tiene 18 Es una muy buena generación Son vacíos Que hay generacionales Que se producen Como naturalmente Y es muy notorio Además O sea, que tú veas Un podio Estados Unidos Canadá Chile Yo le dije a alguien Así que no me estoy Acostumbrando No ver a Brasil Y a Argentina En el podio Ahora me estoy Vengando Cuéntame Aranza Conversando un poco Más acerca Del área nutricional Cómo fue Porque es súper Súper interesante Cuando Tú tienes Un equipo Un equipo Multidisciplinario Cómo se trabaja Con el técnico Cómo se trabaja Con el profesor De educación física Con el psicólogo Porque siento que Todo tiene que ir En concordancia Y eso es lo que Muchas veces Cuesta Cuesta Por lo menos Costaba en su época Un entrenador de tenis Meter al profesor De educación Al profesor de educación física Como que lo veían Como que lo veían un poquito Como que no Este es mi Este es mi área No te metas acá ¿Cómo fue trabajar Con este Con el Este entrenador Costarricense Que hemos dicho Que ha sido todo Un aporte Warren Spinoza Para el equipo Yo creo que Warren es un 7 En verdad Pero yo digo un 7 ¿A dónde logra Aunar O juntar De alguna u otra manera Este equipo Multidisciplinario? Es que el equipo Técnico que tiene Warren Es muy bueno Porque a veces Uno podría pensar Que quizás Como en el En el trasfondo En lo que no se ve Hay mucha pelea Mucho conflicto Quien mande Quien no Yo al menos Por la experiencia Que tuve Me encontré Que no era así Que todos Trabajábamos a la par Lo bonito es que Las chicas pudieron Disfrutar como De este equipo Multidisciplinario Porque antes Estiraba mucho Que el entrenador Hacía todo Era casi pulpo Y tenía que ver Todas las áreas Y no Para eso Ahora existen Otras personas Para que se puedan Dedicar a lo que saben Entonces cuando Comenzamos este proyecto Y yo tuve la reunión Con Warren Me expliqué más o menos Que era lo que yo Podía ayudar O sea como desde mi área Que es lo que podía hacer Que es lo que podíamos Conseguir de aquí Al premundial Porque como yo también Me incorporé recién este año Fue un proceso Un poquito más corto De lo que yo tuve Así que no Warren estuvo siempre abierto A todas las opciones Todas las ideas Que yo le di Y hicimos un par de charlas Con la chica Como netamente De nutrición Para que aprendieran Un poquito más Y era bien bueno Porque Warren También participaba Entonces él también Se nutría De este conocimiento Cuando tenía dudas Él me consultaba Por ejemplo Cuando las chicas Se fueron ahora Para este premundial Ellas llegaron Un par de días antes Para entrenar Y yo me quedé Acá en Santiago No viajé con ellas Pero lo que sí Pude por ejemplo Estar a cargo De la alimentación O sea Todos los días previos A la competencia Yo supervisé Lo que se iba a comer Pude tener acceso a hablar ¿Qué es lo que se come? O sea ¿Cómo varía la alimentación? Para que nos Un poco contarnos Y aprender también ¿Cómo varió la alimentación Que ellas tenían Previo O en la etapa de preparación A cuando ellas estaban En la competencia? Los días previos La alimentación Es más o menos normal A lo que ellas acostumbraban Con un poquitito más De carga de carbohidratos ¿Normal que eso? Es que depende mucho De la pauta de cada una Pero una alimentación Que contiene Todos los nutrientes Que una persona necesita En el día a día Cuando nos empezamos A acercar al campeonato Comenzamos a tener días Más ricos en carbohidratos Llámese un poquitito Más de azúcar Más de fruta Empezamos a aumentar Un poco su alimentación Más que nada Para lo que nosotros O sea El concepto que yo les digo Siempre es cargar los músculos Cargar de combustible Cosa que cuando nos pilla Que además se jugaba Todos los días No las pillara desgastadas Entonces De a poquito empezamos A ver ese tema Y ya los días Netamente de partidos Teníamos lo que nosotros Llamamos carga de carbohidratos Que era tener una alimentación A base de carbohidratos O sea Mucho jugo azucarado Gomitas de dulce Barritas de cereal Uy que entretenido Se lo manchan Ay que bueno Yo siempre les llevo Un cosito de engañita Les llevaba gomitas Ay que amoroso Muy bien Es un equipo No está bien Pero claro O sea la idea Era más que nada Mantenerlas bien activas Bien cargadas Cosa que cuando llegaran Estos partidos Que eran bien desgastadores Para ellas Pudieran rendir De la mejor manera posible Y creo que disfrutaron Esos días De harto carbohidrato Así que no Súper bien Tuve muy buena experiencia A pesar de estar a la distancia Pude controlar un poco La situación Así que no Warren en ese sentido Le pude quitar una carga Porque me dijo Si podía Yo Él ya estaba Con mucha información encima Así que me dijo Si puedes ver esto Y yo Obvio Fantástico Bueno Así es como Se debería trabajar Estos equipos multidisciplinarios Que este próximo 29 de julio Imposible equivocarme Porque es el día De mi cumpleaños Debuta Tiene su primer enfrentamiento Con Perú Con el local En los Juegos Panamericanos 2019 Tú tocaste un tema Súper importante Acerca de Las selecciones adultas ¿Cuánto nos falta? ¿O cómo deberíamos trabajar Para pensar En clasificar A un Panamericano adulto? Sabemos que el 2023 Vamos a ser locales ¿Pero qué nos ha faltado? Trabajo Trabajo a largo plazo Planificación Eso Una constante ¿Y a dónde? ¿Por qué en las selecciones Que en las selecciones Más chicas En las selecciones infantiles Nos va también En el básquetbol Y después Se produce este Este como Este vacío O esta caída En relación A Brasil Por ejemplo Porque Brasil Se dedican a jugar Básquetbol Las niñas Muchas jugadoras Entran a la universidad Empiezan la etapa Al cololeo O sea Brasil Las jugadoras Brasileas de básquetbol Pueden ser Se dedican Pueden ser profesionales En su país Y muchas Están emigrando También te da Una experiencia En la parte psicológica Muy importante Que antes no se tenía ¿De alguna vez? O sea ¿Podemos ver con esperanza El básquetbol femenino Ojalá adulto En algunos años más? Sí Porque esta generación Debiera competir Con sus iguales De la región Y actualmente No tiene competencia En la región Esta generación Entonces Tú dices Hay adultas Buenas en Brasil Pero no van a durar Die años más Estas niñas Si van a durar Diez años más Entonces Debiéramos De aquí a diez años Seguir teniendo Buenas noticias Con esta generación Bueno Qué interesante Es hablar De básquetbol femenino Con personas Que se manejan Al red y al derecho O sea de verdad Vamos aquí Consulta Siempre También acá En nutrición Ha sido muy interesante Toda esta conversación Tenemos Decíamos hace un ratito Que hoy vamos a hablar Con Denise Grimmelman Denise ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste De ese largo viaje? Me imagino ¿Cuántas horas Desde Japón? ¿Cómo estás? Hola Maca ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo anduvo Esa experiencia En Japón? ¿Sacaron bronce? Ahí en el Hockey Series Final En Hiroshima Derrotando A Rusia Este domingo Que recién pasó Sí Fue un largo viaje Como tú dices Venimos ya de Japón Salimos tercera En un torneo Que era importante Para nosotras Así que Lo terminamos De la mejor manera Contra Rusia ¿Cómo anduvieron Los partidos anteriores? ¿Lo que se esperaba? ¿Cuál era el objetivo Para este campeonato? ¿Se cumplió? Bueno El objetivo Era llegar a la final No se cumplió Pero como segundo objetivo Era salir tercera Porque nos ayuda Para mantenerla En el ranking Así que Fue un torneo Bueno para nosotras Tuvimos buenos resultados Le jugamos Ahora para India También estuvimos Con Japón Que fue Era nuestro rival En el grupo Y que este partido Lo ganamos Así que Muy contentas Con el resultado Sí Ahí tengo India Fue El ganador De esta De este De este campeonato Y le ganó A Japón Pero Japón Ustedes ya habían vencido A Japón antes Sí La habíamos ganado En el grupo Pero Rusia nos ganó En el último partido Y ellas pasaron Como directo A la semi Entonces Después cuando Para los cruces Japón se fue Para el otro lado Que jugó Semifinal O sea El partido Fue El partido Clave Se podría decir Independiente Que fue un buen Resultado El que obtuvieron El partido Clave Fue un poco La derrota En el primer partido Contra Rusia Claro Sí Nosotras teníamos Que empatar O ganar O perder Por una diferencia Y al final Ellas metieron Los goles Eficientes Para salir Primera Y clasificar Directo Entonces Eso fue Un mal partido Pero después Repuntamos Y India Un real directo Y se jugó A la par con ellas Que siempre Eso es bueno Denisse ¿Cómo fue ¿Cómo se sintió El equipo? De alguno O otro modo Se han venido Preparando Han tenido Muchos partidos Internacionales En el cuerpo ¿Cómo se ve Ese Panamericano Ese 29 de julio Ahí El primer partido Contra Debutan Contra Perú Bueno Creemos que Este torneo Nos sirvió mucho Para afinar Los detalles Que nos faltaban Creo que Estamos Ya casi En la recta final Los Panamericanos Se vienen con todo Es un cupo directo A los Juegos Olímpicos Entonces Es como nuestra Segunda oportunidad Que tenemos La tenemos que aprovechar Es un torneo Es un torneo Que se tiene Que cometer Los menos errores Posibles Así que Felices con lo que se viene Bueno Juegan con Perú Y luego juegan con Estados Unidos Ese es Ya Ese sería El partido A ganar Bueno Todos hay que ganarlo Y lo ideal Es salir Primero de grupos Para no cruzarnos En semi Con Argentina Así que Estados Unidos Y nuestro rival O sea Todos los partidos Son importantes Pero el rival Más fuerte Estados Unidos En el grupo Así que Esperemos Tener un buen resultado Bueno Acá en el estudio Estamos hablando De básquetbol femenino Luego de la Clasificación De la sub 16 Al mundial Sub 17 Para el próximo año Una clasificación histórica Estoy con Karin Gerwagen Encargada Ex tenista Ex basquetbolista Encargada De lo que es La parte técnica De relación De básquetbol Y ella también Quiere participar Así que Feliz Ahí Para que conversemos Más y más De deporte femenino Hola Quería consultarte ¿Cuántos equipos En hockey Llegan al Panamericano? Porque me llama la atención Que el local Quiere jugar con Chile El primer partido ¿Es sorteo? ¿O ellos eligieron ¿Tuvieron alguna injerencia Para jugar con ustedes El primer partido? Porque es un partido Fuerte para ellas Bueno Son ocho Países que van A los Panamericanos Son dos grupos De cuatro Para nosotras La distribución Se hace según Los Panamericanos Pasados Entonces Las cabezas de serie Son Argentina Y Estados Unidos Y a nosotras Nos quedó Estados Unidos Y a nuestro grupo ¿Y Perú Pide jugar El primer partido Con ustedes? ¿O esos sorteos Casualidades? No Eso es Solamente sorteo No es algo que Como país Lo hagan Sino la La relación Como Panamericana Es la que sigue Seguramente al azar O según el ranking Que tiene cada equipo Ah ya Les deseo Mucho Mucho éxito Yo siempre las sigo Porque todo lo que es Vaquivo femenino Hay que destaca O sea Perdón Todo lo que es deporte femenino Las que estamos en el deporte Los seguimos Así que Las felicito Y les deseo Mucho Mucho éxito Muchas gracias Denisse cuéntanos ¿Cuándo parten ya a Lima? Nosotras estamos saliendo El 22 de julio Ya salimos a Lima ¿Qué número? ¿Qué número de? ¿Cuántas jugadoras viajan? ¿La delegación viaja? Me imagino El técnico Proveador físico Quinesiólogo Médico Sí Nosotras viajamos Con 16 jugadoras Porque en este turnero Jugaban 16 Seguramente vamos a llegar A dos de reserva Para Por cualquier caso Que haya Alguna lesión O algo que pase Durante el torneo Además Bueno Son estos panamericanos Que nosotros Nos llevamos nuestra quine Pero el comité olímpico Lleva un staff médico De quinesiólogos Para todo el team Chile Entonces Viajamos bien completo Los panamericanos ¿Y ahora están entrenando Con Cachito Vigil Acá en Santiago? Ahora Estamos en esta semana De receso Porque Venimos De un viaje largo Y de un torneo Muy intenso Pero ya la próxima semana Volvemos a retomar Todos los entrenamientos Con Cacho Y con todo el staff Denisse Y por último Para no quitar Te más tiempo Cuéntanos Acá Solo el ganador Medalla de oro ¿Quién obtiene Medalla de oro En estos panamericanos Clasifica al mundial? A los Juegos Olímpicos Perdón A los Juegos Olímpicos Directamente Ya, perfecto Sí A los Juegos Olímpicos Y después ¿Tenemos alguna otra instancia En el caso Que no nos fuera bien? Sí En lo que Fuimos a jugar ahora A Japón A Hiroshima Que se hace como Un pre-olímpico Con los otros equipos Solamente los campeones De cada continente Clasifican directo Los otros cupos Se definen En este como Repechaje Según el torneo Que nosotras Fuimos a jugar Perfecto Bueno Ahí te vamos a estar Entrevistando Muchísimas gracias ¿Tú me imagino Descansando esta semana O ya retomando Algunas de tus actividades Que tienen relación Con el hockey? Retomando Porque acá estamos Terminando el torneo Nacional Así que el fin de semana Se vienen ya partidos Por el club Muchísima suerte Yo mañana me veo Con tu mamá Que es mi capitana La mamá de ella Juega tenis En la capitana Estadio Italiano Así que dile Que no me rete Ya me mandó Me dijo Tienes que ir Con la ropa del estadio Con los colores del estadio Así que estoy ahí Preocupada Buscando la ropa del estadio Así que no se preocupe Ya retando Sí Ya muchos saludos ¿Ya? Muchas gracias Maka Un beso Igual Que estés muy bien Bueno ahí estábamos Hablando con Denise Krimmerman La verdad es que Una jugadoraza Una gran jugadora Cuando uno habla De hockey femenino Es una de las Jugadoras que Primero se te viene a la mente Más de 140 partidos Internacionales Lleva Ahí Le ha ido muy bien Al hockey Este último año Sí yo creo Le ha ido muy bien Pero además Yo creo que Los resultados Obviamente han acompañado Pero además Hay algo que me llama Mucho la atención Es como se ha trabajado Mucho la imagen Del equipo La verdad es que Yo creo que Llevan hace harto tiempo Tienen muchas marcas Asociadas Hacen muchas actividades Las ligas escolares También son súper importantes Y es un poco Lo que yo te quería preguntar Acerca de Que las ligas escolares Hay dos ligas importantes Acá en la región metropolitana Es la Copa Sopro Leuce Y Libas Copar Que tiene que ver Con los colegios particulares ¿Cómo de alguna otra forma Esta liga Estas ligas escolares Han ayudado A fomentar Y que haya una masa Importante De basquetbolistas Sí Mueve una gran cantidad De niñitas Los hombres También Pero los hombres Por lo general Más en clubes Naturalmente hacen deporte Naturalmente hacen deporte Esa es la palabra Nosotros tenemos un tema Con las niñas De los Sonado medio Meio clasista Las niñas De estatus social alto Porque no tienen clubes No tenemos clubes federados En el barrio alto ¿Y el estadio italiano? Solo tiene hombres Sí Sabes que es un tirón de oreja Para el estadio italiano Solo tiene hombres Sí Entonces cuando sale una niñita De un colegio particular Que en la liga de Copar Se juega mucho más Que el niño La Copa Sopro Esa es la instancia Que tiene para jugar Nada más Porque alguna que quiera seguir No tiene ningún club a la mano Ningún club a la mano Yo tengo una hija Voy a tener 17 años Nunca quiso jugar Vasco Pero si hubiera querido jugar Vasco Me hubiera sido Un dilema Yo y un Ñuñoa Ni siquiera dio Las Cones Ni la de eso Y un Ñuñoa Tendría que haberla llevado A Maipú A Granadía Pero ahí tenemos dos ligas Una Es que es la misma La primer semestre Se juega la Copa Sopro Luce Ah, no es que se juegan En paralelo O sea, se juegan en paralelo En distintas categorías La Copa Sopro En el primer semestre juega No me acuerdo cuál es Las menores U3 U15 Y la Liga Copa Se juega en U17 O sea, por semestre Tienen solo una competencia Claro, exacto Una competencia Se turnan Se juegan todo el año Pero juegan primero La Sopro Y después juegan La Liga Copa Depende de la categoría Y eso sirve Y eso sirve para que las niñas Jueguen básquetbol Pero llegan hasta la etapa Hasta que salen del colegio Después pueden entrar a la universidad Pero ya Si no entran a un club En un básquetbol El deporte federado Es muy distinto al escolar Muy distinto Pero hay un campeonato escolar federado No, no Son campeonatos nacionales Pero es de clubes Es de clubes Es de clubes Que los juegan de distintas categorías Sí En U13 Este año tenemos 8 nacionales 4 en dama Y 4 en varones Se juegan U13 U15 U17 Y U19 Lo otro que está también Son los nacionales escolares Que organizan el IND Y eso es el equipo Que gana ahí Va a un sudamericano escolar Y eso es lo que yo te comentaba Adelante Que esta niñita Las Guasitas En el 2017 Ellas Cuando llegaron al sudamericano U14 Ya tenían un sudamericano Mi cuerpo Habían ido al sudamericano escolar Y habían salido campeonas No todas Más o menos 5 Pero de alguna otra manera Tenían alguna competencia O sea Tenían la experiencia Entonces yo antes Era bien En contra del deporte escolar Que nos quita horas De entrenamiento Las niñas La famosa jornada escolar completa Que es horrorosa Para los deportistas De alto rendimiento Pero ahí me di cuenta Que fue una suma De todas las cosas Y aportó El deporte escolar Para esa generación Ha aportado Bastante bagaje deportivo Para esas niñas ¿Ustedes tienen en la federación Algún catastro De qué cantidad de mujeres Yo te diría Hasta los 18 Están jugando básquetbol Que están activamente Jugando básquetbol Puede ser A través de ligas De ligas escolares A través de clubes No tenemos ese catastro Porque la federación Solo tiene registrados Los jugadores federados Tenemos un registro De como 18.000 jugadores federados ¿Y mujeres? Damas y varones No tengo esa situación No es mitad y mitad Es más alto el porcentaje De hombres Pero eso es solamente El federado En Chile se juega Mucho básquetbol informal Muchísimo Hay muchas ligas Barrios Muchos clubes De municipalidades Que no son federados Muchos colegios Que juegan Entonces Siempre se dice Que el básquet Es el segundo deporte Más masivo de Chile Es por el fútbol Sin contar las maratones En la época de uno De nosotras No estuviera obvio En la época de uno El básquetbol Estaba dentro De la malla curricular Hoy no No, hoy no De hecho Las universidades Que enseñan Educación física Salvo el pedagógico Que tiene Básquetbol uno Y básquetbol dos Todos los deportes Tienen deportes colectivos Y le enseñan Un poquito de básquet Un poquito de escambol A otras universidades No se especializan En un deporte Ahora las carreras De educación física Son más como Profesores para Deporte masivo Así que le hagan a todo En cambio Yo sé que el pedagógico Me dijo estudia ahí Le hacen Volevo Uno Volevo Dos Atletismo Uno Atletismo Dos Pero en otras universidades Privadas El profesor de educación física Ya no es especialista En un deporte Yo creo Siempre hemos tocado Ese tema Para mí Es fundamental La labor Que hacen Las universidades Que tienen La carrera de educación física Muchas veces El que estudia educación física No sabéis que no entré a esto Ya voy a estudiar educación física Entonces yo creo Que ahí es fundamental Que sea De alta exigencia Yo creo Que la especialización Además Que de alguna u otra forma Le den Al alumno La posibilidad De tener especializaciones En ciertos deportes Porque A ver Yo siento que Sobre todo La primera etapa Que el niño Conoce el deporte Tiene que ser Una experiencia positiva Para nosotros Los mejores entrenadores Deberían estar En la etapa formación O sea Completamente Los mejores formadores Es cuando el niño Se encanta con el deporte O sea Obvio Normalmente Es que ¿A qué tiráis? Al profe que está en práctica Con los más chiquititos Al profe que No sé Y en los colegios Es un tema Nosotros queremos En algún momento Este directorio Quiere en algún momento Entrar al mundo escolar Y capacitar De hecho Nosotros ponemos Nuestros head coach A exposición De los colegios Del mundo escolar Para que capaciten Los profesores De los colegios De básquetbol Porque nos interesa O sea Muchas veces Ahí te das cuenta Que no es un tema De falta de recursos Sino que es falta De gestión De algún otro modo Enlazar Contactos Y poder hacer Cosas Por el deporte De hecho Cuando se hacen Las finales nacionales De los juegos Del IND Nosotros ponemos Nuestros head coach Y a exposiciones Se registran clínicas Charlas Para los profesores Que asisten A esos torneos A todos los entrenadores Que llegan Con sus selecciones Los head coach Siempre editan charlas O sea Es accesible La información Además la federación Ahora está preparando Un manual El manual del básquetbol Que está hecho Por nuestro head coach Está en la etapa De edición En estos momentos Está en el editorial Que se está editando Y ese debiera ser Como la biblia Para todos los profesores De básquetbol del país Mira que interesante ¿Cómo se llama? El manual del básquetbol ¿Y cuándo Está pronto lanzando Dentro de este año Esperamos que De todas maneras Vamos a invitarte Para que nos muestres De alguna u otra forma No, el presidente No, no Una de nuestras características Acá Es invitar a mujeres Mujeres que estén Vinculadas con el deporte Mujeres que No solamente deportistas Sino también Personas que De alguna u otra forma Trabajen en el deporte No solamente En el deporte femenino Sino que en el deporte en general Hemos hablado Puros temas bonitos Pero yo te voy a preguntar Algo que es súper importante ¿Cuáles fueron Los No queremos nombres? ¿Cuáles fueron Los principales Problemas? No sé si problemas O cuáles fueron Las falencias Que tú te encontraste En un primer momento Con las deportistas En general ¿Cómo se alimentan? Hablamos que se alimentaban bien Pero me imagino Que alguna De repente Hay el sobrepeso Hay cosas que De alguna u otra forma Que hemos vivido Todas quienes No solamente somos deportistas Sino que Por ser mujeres De alguna u otra forma Esa edad de los 14 15 Una edad complicada Con el peso La verdad es que Es súper interesante Porque cuando llegamos A la adolescencia Los hombres Tienden a Generar mayor masa muscular Porque estamos Como condicionados Genéticamente Que el hombre Era el cazador El que tenía Como que cuidara La familia La mujer Biológicamente Está preparada Para ser madre Entonces cuando llegamos A la adolescencia La mujer empieza A acumular grasa Para preparar el cuerpo Para ser madre Entonces ya de ahí Tenemos una desventaja Biológica impresionante Pero Cuando uno llega A estos grupos De chicas Que vienen con Deporte Con actividad física Previa No es tanto el problema Porque ya tienen Una buena base No así pasa por ejemplo Con las chicas Que juegan Solo a nivel de colegio Que tienen un poquitito Menos de cultura Menos actividad No tienen este doble Triple entrenamiento Que si tenía el tinguacita Entonces ahí pesa un poco El tema del peso Del sobrepeso Y Además que también Era positivo Que estas chicas Como tienen Aparte de sus Entrenamientos de colegio Y de club Ellas hacen personalizado Ya sea Con las que tienen A los papás entrenadores O las que tienen Tíos que por ejemplo Eran preparadores físicos Los aprovechaban Hoy en día El nivel de Los porcentajes De obesidad Y de sobrepeso Que tenemos en general Es impresionante Entonces esto De poder invitarla De que los colegios Ofrezcan talleres Yo creo que Es un pilar fundamental Porque es ahí Donde uno va Enganzando a estos niños Y el que ahora Por ejemplo El tinguacitas Haya salido Bueno En las partes Que alcanzó a salir Públicamente Motiva a que Estas niñas Más pequeñas Puedan seguir La misma línea Y tengamos Niñas más saludables El día de mañana Pero en general La primera evaluación Fue positiva En general En general Fue positiva O sea ¿Tú notaste cambios En las que a lo mejor Todavía no le tomaban El peso En el tema De la alimentación ¿Notaste cambios Con este coaching Que se les hizo? Sí Totalmente De hecho Realizamos la primera evaluación En marzo Y luego empezamos A hacer evaluaciones mensuales Entonces ellas Por ejemplo Cuando volvían de las giras Tenían evaluación Algunas medias asustadas Porque a veces En las giras Se les da como Un poquito más De regaloneo Pero Aquí ellas Hubo dos o tres niñas Que realmente Se lo tomaron Bien en serio Que se comprometieron Que eran bien quejillosas Hablaban mucho conmigo Vimos unos resultados Impresionantes Unas ganancias De masa muscular Que no esperábamos Que cuando ya Warren le mandaba Los resúmenes Él quedaba totalmente contento Porque los pequeños tips Que yo les daba A veces la gente Piensa que esto Es algo súper Súper difícil Así Elimina X alimento Come mucho No Cosas simples como Toma mucha agua en el día Prefiere fruta En vez de comida chatarra Pequeños cambios Que la gente a veces Piensa que son cosas Que no tienen importancia En ellas Generaron cambios Muy positivos Y ellas quedaron felices Eso fue lo que más me gustó De esta experiencia Que pasé de ser como La mala en un principio Ahí viene la nutricionista Así como Cuando te miren las grasas Que también Sí Y no Y uno piensa Como que No, no Perfecto No está tan bien De esto cuando se les avisaba Chicas tenemos evaluación Tal día Llegaban todas Ya no, no quiero tomar agua No voy a comer Pero no La idea de esto Siempre fue enseñarles De que no se preocuparan tanto Que todos los cambios Siempre son posibles Que de a poquito Podíamos ir transformando Su composición Así que cualquier error Cualquier cosa Que podía surgir en el camino Siempre se podía arreglar Si ellas tenían la intención De hacerlo Y en este grupo Puedo decir que El 100% de las niñas Tenía la intención De mejorar Así que eso hizo Que el trabajo Fuera mucho más fácil Y agradable con ellas Y además uno ve Muchas veces Son mujeres Niñas Adolescentes Tienen 14 15 años Algunas cumplen 16 Algunas este año Y además Veis el profesionalismo Que tienen Uno muchas veces Se maneja En este En este ámbito Del deporte Entonces esto Es casi normal Pero después uno va a ver Como normalmente Una niña se da Y de verdad Que cuesta el tema De la alimentación No es menor Max Tendremos un Un video De lo que es El internacional femenino Te lo habrán mandado Alcanzamos Las invito a ver Lo que vamos a ver Del 4 Al 10 De noviembre En Hacienda Chicureo El torneo más importante Del tenis femenino En Chile Copa LP Chile Ahí tenemos La Copa LP Chile Es un campeonato Que juegan nuestras Mejores tenistas Ahí tenemos Alexa Guarachi Que también estará En los próximos Panamericanos Ahí tenemos A la ministra Que nos visitó El día de la inauguración Fernanda Labraña También Una de nuestras Promesas del tenis Y ahí tenemos A Daniela Seguiel Que este año Cuenta con el apoyo De Colo Colo Y de LP Una de las tantas Actividades que tenemos También durante esta semana Son clínicas Uy que juega Viene esa niña Ah perdón Era yo Ahí estamos La final La verdad es que Un torneo maravilloso Invitamos A todos quienes quieran Ir a visitar A todas quienes quieran Visitar La entrada es liberada Queremos abrir el tenis Queremos que el tenis Vaya más allá De un club Y sobre todo Que la afición Conozca A nuestras tenistas Que es súper importante Esa semana Así que seguramente Las vamos a invitar Queremos hacer Charlas De lo que es El deporte femenino Con diferentes Actrices De lo que es El ámbito deportivo En nuestro país Que nos cuenten Su experiencia La verdad es que Ha sido maravilloso Conversar con ustedes Conocer algo más allá Del simple resultado Porque uno se queda ahí Pero que rico Poder conocer Todo lo que Todo el proceso Y una de las cosas Que tú has sido Un poquito reiterativo Lo has dicho Un par de veces Ha sido que Has visto en esta generación Con esta generación Que acaba de clasificar El mundial A papás comprometidos Pero papás Que además Guardan su distancia Y eso ha sido Un tema Normalmente Un lugar común Que tenemos En varios deportes El tema de los padres Cuéntanos Cómo ha sido La experiencia Y cómo De alguna u otra forma Han apoyado Los papás De estas chicas Son bien atípicos Lo que yo Nombraba Son muy respetuosos De los espacios De los Son muy Respetuosos De las indicaciones De los técnicos De la nutricionista En este caso Son muy respetuosos Además que las niñas Se las toman en serio Entonces tampoco Dejan que los papás Intervengan mucho En ese tema Son papás que aportan Aportan mucho Hemos tenido De repente Varias dificultades Y ellos han estado Y nos han ayudado No económicas Sino que de gestión De logística Un ejemplo así Súper burdo Cuando el primer Sudamericano U14 En Colombia En Popayana Si condiciones Paupérrimas Muy mal organizadas Salvo el hotel La organización Tiene que tener hielo No teníamos hielo De repente Mira un papá Le dijo No tengo hielo Partió a correr A comprar una bolsa de hielo Cosas así chicas Que te ayudan Que te apoyan Que te hacen sentir Que ellos también Sienten que nosotros Estamos dando todo Por sus niñas De hecho hicimos Una cena en Aysén Donde invitamos A todos los papás Que estaban El presidente Hizo una cena Para todos los papás Las niñas no podían ir Porque estaban concentradas Muy rica la cena Y ahí los papás Nos agradecieron Nos agradecieron Dijeron Fue muy bonito Y esto se ha ido Se ha ido dando De manera natural O de alguna u otra forma Ustedes también Hay una conversación Con los papás El mismo entrenador También es fundamental Sí, no, sí Es fundamental El manejo Se ha ido dando De forma natural Yo he estado a cargo Del proceso De varias selecciones Menores Soy Voy como delegada Deligente Estoy a cargo De dirigir Y siempre los papás Yo los he mantenido Muy, muy, muy Al margen Porque tú le das la mano Y se toman Se toman el brazo Porque ellos son Los mejores Con los seres de sus hijas Hay unos papás Entrenadores Hay unos papás médicos Hay unos papás nutricionistas Todos No son nada de eso Pero todos Ven que son Papás y mamás Papás y mamás Entonces Estos papás Han sido Muy respetuosos De todo Todo el proceso Han sido Muy colaboradores Como te dije Incluso nos han ayudado En varias oportunidades Oye, no es fácil Porque a mí A ver Tengo uno de mis hijos Que juega fútbol No, y de repente También las decisiones técnicas Me imagino que Tampoco es fácil De repente De qué manera Uno poder sobrellevar eso Cuando tú piensas Que tu hijo debe estar ahí Y no lo llaman ¿Sabes qué pasa en este grupo? Que las niñas Entre ellas No hay envidia Por eso también Es un grupo muy especial Ella, la que está arriba Figurando Están felices por ella No están No se sienten Entonces los papás Ven eso Entonces a los papás No les queda Sentir rayos Porque su hija Porque su hija No es la titular Porque hoy día No está haciendo goles Si las niñas No reflejan eso Entonces a los papás Eso se les transmite A los papás Los papás son colaboradores Porque ven a sus hijas felices Y ven que son un grupo Y ven que son un grupo humano Muy muy bueno ¿Qué es lo que se planifica O qué es lo que hasta el momento Se baraja como planificación De este equipo Para el mundial Que va a ser en En agosto En Rumania En Rumania El próximo agosto Agosto del 2020 2020 Bueno, ahora están descansando Están descansando Pero van a empezar Van a retomar luego el trabajo Y gira a Europa De todas maneras Porque acá Ya suena así como Me da mucho gusto decirlo Pero acá en la región No tienen con qué jugar ¿Con quién se van a preparar? En la región Claramente la gira preparatoria Esa gira a Europa Hablamos de una gira Se conversa con cada una De las federaciones O se espera algún campeonato De hecho ahora en Europa En agosto me parece que es Está el premundial europeo Y la idea es que Nuestro head coach Warren vaya a presenciar Ese torneo Para que haya un poco De scouting Y generar los contactos Para esta gira Que te estamos hablando Cuando uno habla De esta selección Es una selección Que también es movible Me imagino que No porque hayas participado En un premundial Te ganaste el cupo Para jugar el mundial Me imagino que De alguna u otra forma Tienen ellas Que cumplir algunas metas Seguir con su preparación No, ya tienes el cupo El mundial Ah, perfecto No, pero como equipo Quienes llegan al mundial Depende Eso es lo importante Depende de cada una Depende de la preparación O sea, de hecho Se vuelve a llamar No van a seguir trabajando Andaban 15 niñas No sé si tú supiste Andaban 3 niñas Que se lesionaron Y no pudieron estar En la semana Y las llevamos igual Perfecto Warren pidió llevarlas Porque son tan unidas Son 15 niñas Que andan para todos lados Pero no van a entrenar 15 niñas O sea, se vuelve a ser Un selectivo A esta edad De un año a otro Cambias mucho Se vuelve a ser un selectivo Las que están ahora No tienen su cupo asegurado Tienen que volver A luchar por un puesto Oye, ha sido fantástico Karin Poder conversar contigo La verdad es que Hemos aprendido mucho Lo mismo Aranza Las puertas están abiertas A este programa Por favor Cuando las chicas Se estén preparando No solamente esta selección Sino que todas las selecciones Femeninas Tanto adultas Como menores Para que le digan A su periodista O la periodista Que tengan Que me surta información Porque de verdad Que es interesante Poder hablar No solo de resultados Sino que de los procesos Le voy a decir Que te incluya Dentro de su agenda De comunicación Que te mande Toda la información Porque tú sabes Que visibilizar El deporte femenino Cuenta mucho Sí, así es Bueno, antes de despedirnos Quiero nombrar Los oficiadores Que estaban tan entreterías Se me olvidó Que a METS Que el próximo 4 de julio Inaugura Ahí en la Laguna De Ticureo Un centro METS Para todos los deportistas Y todos los que quieran Aventurarse en el deporte Cumón Educación de nivel mundial A tu alcance www.cumon.cl La próxima semana Vamos a estar con Unas expertas de Cumón Para que nos digan Qué podemos hacer En las vacaciones Con los niños Además de ejercicio De alguna manera También puedan No perder el ritmo Del colegio LP Chile La mejor solución En construcción HET La marca del tenis chileno CAOS La marca deportiva Que visten las deportistas En Chile Voy a tener que pasar Directamente a CAOS Porque mañana juego Un interclub Y no Tengo que ponerme Los colores del estadio Si no No me van a dejar jugar Emaray El agua purificada www.emaray.cl E imprenta italiana www.imprentaitaliana.cl Nos vemos la próxima semana Quiero recordar Que también nos fue Muy bien Por equipos En el sudamericano De gimnasia Esperemos que Karen Wittner Nos acompañe La próxima semana Para que nos cuente Las últimas novedades De los panamericanos Y también De alguna u otra forma Nos cuente Qué pasó En el sudamericano Muchas gracias Nos vemos El próximo jueves